¡Muchas personas creen que su perro, debido a que tiene mucho entrenamiento, puede andar por el parque sin correa. El problema es que nosotros no siempre vamos a controlar todas las cosas que sucedan alrededor de nosotros. Puede haber un accidente, puede aparecer una hembra que está entrando en celo y esto puede desencadenar o peleas o incluso en el caso de un accidente que nuestro perro se escape por miedo. Si bien mis perros están sumamente entrenados, yo siempre los ando trayendo con correa porque es el único elemento que a mí me asegura el 100% del tiempo que nada le puede pasar ni a él ni a otro perro al frente. La correa es un elemento de comunicación y de seguridad. Además tiene un tercer punto que es súper importante que tiene que ver con el respeto hacia los otros perros. Por ejemplo, Falco que llega a saludar muy invasivo. Entonces con la correa lo que yo puedo hacer es modular o regular un poco esas interacciones para que perros más tímidos tengan la oportunidad de vincularse y jugar. Entonces, además de ser un tema de seguridad, es un tema de respeto hacia las otras personas que también tienen derecho a disfrutar del parque. ¡Suscríbete al canal!